Alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, viernes 12 de febrero de 2021. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La paz que procede de Dios nuestro Padre, esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, pidámosle perdón a Dios nuestro Padre por intercesión de San José, para que sea Él el que se digne perdonar nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor. ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Óremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la Madre de Vivi. Concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Hermides Segura, ofrece Rodrigo Andrés Segura. Igualmente, oramos por el eterno descanso de Donalto Borca Palacios, Francisca Padilla Mena, Elsa Maturana Mena. Y por la salud y bienestar de Héctor Antonio y Neistrosa Palacios, y por Paulina Cuesta Mena, que se encuentra de cumpleaños. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Génesis La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó a la serpiente, ¿Podemos comer los frutos de los árboles del jardín? Pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios. No comáis de él, ni lo toquéis. De lo contrario, moriréis. La serpiente replicó a la mujer, No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios Y alabamos Señor Dichoso el que está absuelto de su culpa Dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidobo, camino del mar de Galilea, atravesando la de Cápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le ponga las manos. Él, apartándolo del pueblo a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la ley. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, en decir, ábreme. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, con más insistencia, lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en esta liturgia del día de hoy, Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos habla de la, más claramente del tema de la desobediencia del ser humano. Miren cómo Dios encausa a Adán y a Eva, y les da unas directrices. Que no consuman de ningún, dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Le pone la trampa, la serpiente a la mujer, y entonces ella dice, no. No, no es de ningún árbol, es del fruto del árbol que está en mitad del jardín. Nos ha dicho Dios que no lo toquemos, que no comamos de él, porque moriremos. Y entonces se deja empaucar la mujer por la serpiente. Eso es cuando tú tienes una amistad. Lo que está pasando hoy, muchos que no creen en la situación que estamos viviendo nosotros hoy, de la pandemia, de la COVID-19, y resulta que entonces, no, eso es nada. Vámonos de rumba, vámonos de fallesta, vámonos de parra, vámonos de paseo, y vámonos a hacer y deshacer, y tal, y fue. Y hermano, y ahí viene el dolor de cabeza. Desobediencia. Y cuántas fiestas, y cuántas reuniones, y cuántos paseos, y cuánta cosa. Pero, Dios mío, hasta dos. Y desobedecemos, y desobedecemos, y desobedecemos. El tema de la desobediencia, ciertamente, es un tema desde la antigüedad y el tiempo del inicio de la creación. Aquí lo podemos palmar en esa primera lectura. Pero nosotros ya somos más grandes, somos mayores, somos personas más razonables. Hermanos, después no te vayas a quejar cuando tu hijo, tu hija, no te obedezca. Cuando tu hijo, tu hija, te desobedezca. O sea, cuando quiera hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque como tú haces lo que le da la gana, tú le estás enseñando eso. Por lo tanto, entonces, él hace también lo mismo. Miremos eso. Lo que tú haces, es lo que tú le vas enseñando cada día a tu hijo. Si tú peleas con tu mamá, con tu papá, delante de los niños, con tu esposo, con tu esposa, delante de los hijos, entonces, ellos mañana más tarde van a hacer lo mismo y te van a tratar de esa misma manera. Entonces, pensemos y reflexionemos en esa situación, por favor. En el Evangelio, en el Evangelio, hay una condición de un hombre que es sordo, le presentan a Jesús y medio podía hablar. Prácticamente era sordomudo. Dice, Jesús, lo sabe. A, FK, abre. Le da la orden. Y esa orden es, se le abre los oídos, puede escuchar y puede hablar. Nosotros que podemos escuchar y podemos hablar, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no somos respetuosos con nosotros mismos y con los demás? Con eso es ser querido que tienes y es que verdaderamente es ser querido para ti. Porque parece ser que no, que fuera no querido porque hacemos lo contrario. Que Dios nos ayude a nosotros y nos dé la oportunidad de poder obedecer hoy, mañana y siempre. Y no nos dejemos embaucar por el enemigo, por la persona necia, por la persona que es cerca, por la persona que quiere hacer lo que le da la gana y que tú, a ti te conduces, te guía por eso. No te dejes llevar por eso. Ser recto en tu andar, correcto, honesto, transparente, en los valores y principios que te ha formado tu mamá, tu papá, ese ser que te ama, que te quiere. Vive cabalmente de esa vida, en la obediencia, en el respeto. Ejemplo de San José. San José, que escuchó la voz de Dios a María y anunciaron que iba a ser la madre del Salvador, que estaba ella comprometida con José y José la iba a repudiar y resulta que el ángel también le habló, le anunció a José y le dijo, no, no tengas reparo en tomarla a ella por esposa, porque la criatura que hay en su vientre no es hechura humana, sino del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y José, obediente de ahí en adelante, se dejó guiar por la fuerza del Espíritu de Dios. Y por eso él es nuestro padre. Aquí, como es el padre putativo, el padre adoptivo de Jesús, y por eso nosotros tomamos ese ejemplo de él. Yo les invito para que, a ejemplo de San José, podamos nosotros obedecer hoy, mañana y siempre. Por intercesión de San José, Padre Santo, imploramos gracia de bendición, de sanación y liberación, para que así como sanaste a este sordo modo, pueda sanar a todos nuestros hermanos enfermos. Y a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, los bendigas y acompañes por siempre. Y a todos los que seguimos en línea esta Eucaristía, bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este santo sacrificio, te rogamos que nos protejas en esta vida por la intercesión de San José, a quien confiaste la misión de custodiar como Padre a tu unigénito Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en este día de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen María, Madre de Dios, al servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu único Hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro rey ya de él, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, no, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándole gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros del mismo modo acabará la cena, tomó este cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración Cristo se entregó por nosotros por tu cruz muerte y resurrección nos ha salvado Señor Así pues Padre al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora en tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace sentirnos de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo tu Hijo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Edgar de Jesús García aquí y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva la superfección por la caridad y el amor acuérdate Padre de nuestros hermanos que ha muerto en la esperanza de la resurrección de tus hijos Hermida y Segura Donaldo Borja Palazos Francisca Padilla Amén Elsa Maturana Amén a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo con celos el lugar del consuelo de la luz y de la paz en piedad y misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él por él ponen en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación de Cristo Jesús nos atrevemos a decir la oración que él nos enseñó para dirigirnos al Padre diciendo Padre Luis que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén de todos los males líbranos Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor que es Cristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor que permanezca con todos ustedes y con tu Espíritu démonos como hermanos el saludo de la paz imparto la bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén Comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén el pan y el vino son ahora el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado comida y bebida de salvación acudamos cantando a comulgar cuánto he esperado este momento cuánto he esperado cuánto he esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido yo sé bien porque has llorado yo sé bien lo que has sufrido pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama mira la cruz nadie te ama como como yo pues nadie te ama porque te amo nadie nadie te ama que te ama que te ama que te ama que te ama